El Foro Social Alternativo negó que sean miembros del FALPO los tres jóvenes apresados y presentados por la policía como los que dispararon a las autoridades durante una huelga en Salcedo. Según Víctor Jerónimo, los presuntos responsables no son más que chivos expiatorios del gobierno, mientras que la policía asegura todo lo contrario. Hablando a nombre del Foro Social Alternativo, Víctor Jerónimo expresó que el gobierno no logrará desmeritar su lucha por reivindicaciones sociales. Calificaron el apresamiento de los tres presuntos encapuchados de Salcedo como un teatro de las autoridades. ¿Cómo tú, en lugar de apresarlo con la capucha en el momento de los hechos, infragantes, y quitarle la capucha ahí mismo, ¿cómo tú luego vienes y dices que agarraste después de los hechos tres jóvenes que estaban encapuchados? Ellos supuestamente admitieron haber participado. Ah, pero espérate. Aquí la tortura está prohibida y los maltratos y las intimidaciones. Según la policía, los tres apresados admitieron haber participado en la protesta y confesaron además que fueron contratados por el dirigente del foro en Salcedo, Darío Camilo. Pero el propio Camilo en rueda de prensa negó esa acusación. Pero yo le acabo de decir que dormí antes de anoche en mi casa, que temprano a las ocho de la mañana estábamos en un escenario de radio, en un programa, diciendo que estábamos ahí y que si querían algo con nosotros. O sea, que a mi casa no han ido a buscarme preso ni nada, simplemente porque es un teatro, es un cuadro, una novela. En tanto, la institución del orden aseguró de manera categórica que los apresados son los encapuchados. Manifestaron que además de eso le entregó mil pesos a cada uno y que posteriormente le entregaron 15 mil pesos para ser repartidos entre ellos y cuatro más que participaron que reciben en Licea y Almedio. La Policía Nacional no conocía a Darío Camilo. Quien ha involucrado a Darío Camilo son los jóvenes que están presos. ¡Es la huelga! ¡Ya! Los vienen van a silenciar, es hora que se oiga la voz del pueblo. Se me creen monocracia, fan y vulgión sindical. ¡Cuídalo! Cuídalo cuando sal whoever san 거부ato es. ¡¡Quierad patraraes! ¡¡Welga! ¡General! ¡Welga! ¿Paras a ver! ¡This! ¡Es! ¡La! ¡Web! ¡GRAAAA!